Mire, Claudia Sheinbaum, la virtual presidente electa, anunció que a partir del 2025 se pondrá en marcha proyectos prioritarios a su administración. Uno de ellos es el de modernizar la infraestructura del país para mantener saludable el mercado interno. El próximo gobierno plantea que para mantener el mercado interno del país en marcha son necesarias obras de infraestructura donde haya inversión pública y en donde sea factible la inversión privada. Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial electa, anunció que a partir del 2025 se iniciarán proyectos prioritarios para su administración una vez que se tenga presupuesto para ejercer. Los proyectos prioritarios de infraestructura serán modernizados y ampliados y construirás 13 carreteras en el país. Se modernizarán vías de ferrocarril hasta 18 mil kilómetros para transporte de carga que darán servicio a la par del sistema de transporte de pasajeros. También se modernizarán y ampliarán 12 puertos al igual que 5 aeropuertos en el país. Además, se continuarán con los proyectos del Tren Maya para acondicionarlo como transporte de carga y el tren interoceánico. Al plan de infraestructura se suma la puesta en operación a toda su capacidad de la refinería de Dos Bocas y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, además del aeropuerto de Tulum. Con información de Arturo Páramo, Imagen.